7 de la mañana me levanto de la cama, tengo que matar pato yo, tengo que hacer caldo de pollo, ay wey no se puede hacer, vamos vamos todos a minar, saco mi super pico, no me la puedo creer, veo diamante Bueno banda como están aquí Glen Antonio, si si si, estamos en una serie de pinche HD Minecraft, espero que estén muy bien, como miran, puta madre no tengo internet, se me cayó la señal y decidí grabar una mamada, típico grabando mamadas Pero bueno, hoy iremos a matar un pico de patos, pato yo soy yes, vamos a ver, a la mierda me caí, rapa dios, estamos en modo extremo señores, estropeo, no, no, no me puedo entrar a mi super cuenta premium, por eso, por eso no se puede todavía, pero, puta madre, excelente Patoyos Vamos todos, todos a minar, chene, chupene, saco mi super pico, veo diamante, estaba jugando aquí Minecraft señores y puta madre, vale verga, cuando se te cae en internet, vale verga todo, cuando se te cae en internet, es una mierda, si es en serio Vamos a cantar una mamada Típico cantando mamadas Típico, típico Ya, les voy a enseñar la dificultad, porque no hay alguien, esa mamada no está en muestra, no me ve Dificultad extremo, excelente, estamos en super extremo Estamos jugando super Minecraft Ok, excelente Pero bueno, yo creo que ya me aburrí No, Dios, bye